A Sofía, a ver que me tiene una sonrisa, a Sofía, Sofía, a tírenle una sonrisa, ya se puso mañosa, la deja tirarla para arriba, ya sabe, ya a ver, a tírenle una sonrisa, la huele, uy, 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 jejeje, a Sofía, 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 Sofía. Sofía, sofía, sofía. Miren la cámara, eso, eso, miren la cámara, a sea fotogénica. Hola. Oye, oye. Yopi bug.